Lo llaman pulgarcito, guardándole respeto, porque aunque es muy chiquito, es un pueblo muy arrecho y que con su trabajo sabe demostrar, que lo que se propone lo puede lograr. De la ciudad morena a la perla de oriente, aquí hasta las montañas tienen su pecho ardiente, se siente tan bonito pasar por el litoral y ver como se junta el cielo con el mar. Es corazón del mundo y el Señor le heredó su nombre, por ser un pueblo muy trabajador, por ser un pueblo noble, y es que solo existe un lugar más hermoso que mi pueblo, del lugar que les hablo mis amigos, es el cielo. Tierra del carbonero, de corazón guanaco, esencia de América, que se roba mi encanto, se siente hasta más grande y que vibra el corazón, al decir orgulloso que yo soy del Salvador. Es corazón del mundo y el Señor le heredó su nombre, por ser un pueblo muy trabajador, por ser un pueblo noble, y es que solo existe un lugar más hermoso que mi pueblo, del lugar que les hablo mis amigos, es el cielo.